Did you sleep well, baby? Oh, baby! Oh, right! ¿Lo vieron bien, muchachas? Yeah! ¿Cómo que tú? Look, New York! New York! El avión del veloz Es como el cristal, la risa roja de Churi Es como el canadar de un panatía Turma millonial en el dulce quiso de peli Un mirada sur, ronda como el luma Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el veto de sus boquitas pintadas Tras y de muñeca del olvido y del placer Ríe con alegría, como un cacabé Rubio cóctel que emborracha, así es, Mary Un meleno que es de plata, quiero para mí Y el amor que me ofrecía, solo dura un gran día Y en el fuego de una brasa, tu pasión seguí Es como el cristal, la risa roja de Churi Es como el canadar de un panatía Turma millonial en el dulce quiso de peli Un mirada sur, ronda como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el veto de sus boquitas pintadas Por así de muñeca del olvido y del placer Ríe con alegría, como un cacabé 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 Gracias.